Se disputó la fecha de Humboldt en las Olimpiadas Escolares 2019. Son 20 escuelas las que están participando, 5 escuelas en cada una de las sedes que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho del Partido de la Costa, en cada uno de los polideportivos, en donde van a estar clasificando 2 escuelas por sede y luego se va a jugar la final acá en el Polideportivo de Villa Clelia. La verdad que nos pone muy felices cómo se viene desarrollando, cómo los chicos participan, los acompañan, sus compañeros de escuela, con las mascotas, con la hinchada. Y se vive la verdad que un clima muy lindo de fiesta, de amistad, de compañerismo. Cuando arrancamos, cuando comenzamos a soñar con todo esto, supimos que iba a haber todo un contagio. Que el deporte contagia, que la cultura contagia, que la educación contagia, que cuanto más posibilidades brindaba el Estado a nivel de infraestructura, a nivel de recursos humanos, más chicos iban a participar. Y hoy ver cómo también se va amalgamando todo esto, porque como vos planteabas, Olimpiadas Escolares, hoy no es solamente deporte. Hoy también es instancias culturales, instancias del conocimiento, instancias que tienen que ver con lo deportivo. Y eso es muy bueno para el desarrollo de cada uno de los jóvenes. Que a su vez, más allá de participar de esta instancia escolar, luego cada uno de los chicos también participan en diferentes ligas deportivas, que son del Partido de la Costa, participan de toda la infraestructura cultural, participan también instancias del conocimiento. Hoy el Partido de la Costa es uno de los distritos en donde los jóvenes más se destacan a nivel provincial y nacional, en todas las instancias y en todas las disciplinas. Y eso la verdad que es muy bueno, porque el Partido de la Costa demuestra que tiene mucho futuro. Cada Olimpiada siempre es mejor que la anterior. Se han apropiado mucho del programa, entonces en función de eso, es que todos los años nos exigen que sean aún mejores. La verdad que ya estamos en una sintonía finita con los chicos, sabemos qué es lo que les gusta que tengan, por supuesto que buscamos los mejores arbitrajes, por eso buscamos que los mejores lugares estén a disposición de ellos, el transporte, que el transporte sea cómodo. Entonces los chicos nos dan esa exigencia, bueno, desde el Estado, desde el proyecto que se inició con Juan Pablo y que va a continuar seguramente con Cristian, tratamos de que los chicos tengan las mejores opciones para hacer deporte, no solo en la escuela municipal, sino en los Juegos que organizamos como en las Olimpiadas.